¡Fracataplan! 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 Así sonaban los tambores. Cuando regresaban de la guerra, los soldados. Un día llegaron al pueblo, y en aquel pueblo vivía una hermosa princesa. Y la historia dice así. La cantaban los buglares. Los tres tambores han vuelto de la guerra. Los tres tambores han vuelto de la guerra con su ran. ¡Fracataplan! Han vuelto de la guerra. El más joven tenía una rosa. El más joven tenía una rosa con su ran. ¡Fracataplan! La hija del rey le vio de su ventana. La hija del rey le vio de su ventana con su ran. ¡Fracataplan! Le vio de su ventana. Y así lo dijo. Bello tabor, me quieres dar tu rosa. Bello tabor, me quieres dar tu rosa. ¡Fracataplan! ¡Fracataplan! Me quieres dar tu rosa. Y él le dijo así. Hija del rey, si me das tu corazón Hija del rey, si me das tu corazón Consurrán, Consurrán Si me das tu corazón Entonces ella le dijo Bello tambor, se lo diré a mi padre Bello tambor, se lo diré a mi padre Consurrán, Consurrán Se lo diré a mi padre Y el padre dijo así Bello tambor, mi hija será tuya Bello tambor, mi hija será tuya Consurrán, Consurrán Mi hija será tuya Y el tambor le dijo al rey Su majestad, estoy agradecido Su majestad, estoy agradecido Consurrán, Consurrán Le estoy agradecido Los tres tambores han vuelto de la guerra Los tres tambores han vuelto de la guerra Consurrán Con Consurrán Han vuelto de la guerra Hasta la жизнь Lo sean subscriptions Estoy agradecido El physically Subtitulán Tinde